La directora de la Clínica Obstamológica de la Caja Costarricense de Seguro Social estuvo de visita en Pérez Celedón y conversó con TV Sur sobre los problemas visuales más recurrentes que atienden en los centros médicos de la zona sur del país. Los adultos mayores encabezan las listas. Por las características de la población que estamos enfrentando en Costa Rica básicamente son adultos mayores con problemas de catarata. Aquí lo que se revisa es el estado de su huesa visual, la tonometría, el fondo de ojo y vemos qué grado tiene de compromiso visual y vemos dependiendo de eso qué tipo de prioridad requiere. Para la experta esto es normal dentro de una población con una esperanza de vida alta como la que tiene nuestro país. Es de esperar en una población con un sistema de salud muy bueno como tiene Costa Rica pues que la población sea más longeva, pero eso tiene un precio. Vamos a tener pacientes con más enfermedades crónicas y con más compromisos de generación visuales como las cataratas. Es una patología muy común que estamos viendo de una forma con un incremento muy importante porque tenemos una población mayor, adulta mayor en estos momentos. Pero ese no es un problema solo nacional, es un comportamiento también a nivel internacional donde pues la longevidad va de la mano con más compromiso en el campo oftalmológico. Conocer lo que presentan las personas es importante para hacer nuevos planes de atención. No solamente es solo verlo y hacer el diagnóstico, sino que eso ayuda a conocer qué necesidades quirúrgicas para presentar otro plan en forma inmediata donde nos coordinamos con el hospital y con el apoyo de la gerencia médica para definir si se hacen más horas extras o vespertinas o una atención especial para los pacientes en espera. Siempre es importante la consulta periódica para la atención temprana en los problemas de vista. Gracias por ver el video.